Conflictos de interés, para que no haya ningún conflicto de interés, declaraciones a la prensa que estén bien coordinadas, bien coordinadas con el Premier y con el Presidente. Incorruptibilidad de los ministros en todo aspecto. Recibir a la gente, viajar al Perú, no solo estar en Lima. Ese tipo de cosas y los publicaremos cuando estén impuestos. ¿Cuándo tienen la próxima reunión? Mire, probablemente esta semana para ver el discurso inaugural y después tendremos una reunión más antes del juramento. Los temas principales de mi gestión, los he mencionado en la campaña, son revivir la economía, asegurar la seguridad ciudadana, hacer una reforma de los sistemas anticorrupción. Yo voy a estar en Piura mañana para ver el tema del riego en el reservorio de Poechos, que está colmatado, y el tema del agua potable en la ciudad de Piura y de Suyana. Voy a viajar con Martín Vizcarra, con el nuevo Ministro de Agricultura designado.